¡Suscríbete al canal! Hola chicos, ¿cómo están? Soy Diesel, mi nombre es Alex y pues bienvenidos a estas grandes semifinales y a la gran final, hoy tendremos campeón en esta Premier Gears y bueno hoy me acompaña mi buen amigo Arcoate, ¿ya listo? ¿Ya con todo Arcoate? Así es, ya con todo listísimo para estas semifinales y esta final el día de hoy, y bueno bastante emocionado porque son los cuatro mejores equipos y los cuatro tienen todas las mismas posibilidades para salir campeones. Exactamente, vamos a ver y parece que ya tienen a sus cuatro listos, déjame checar algo porque parece que quieren algo allá afuera de charla de juego, vamos a ver qué es lo que quieren los chavos. Perfecto, perfecto, pues bueno chavos, vayan compartiendo el stream para que más gente venga a vernos, esos matchs van a estar bastante interesantes, son muy buenos equipos, son los cuatro mejores equipos, por algo están aquí, bueno, vayanle dando follow a eso para que cuando nosotros estemos en stream les llegue la notificación, si es que tienen la... Este, gracias por acompañarnos esta aplicación en su teléfono móvil y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está aquí con nosotros tarde o noche. ¿Ya vas por acá, Isel? Sí, 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 ya ya ando por aquí, ya listos, ahora sí, ya estábamos checando algunas cuestiones por ahí y ya estamos a nada de iniciar este, esta primera semifinal, ¿no? Así es, este, vamos a ver este, qué tal les va a los chicos, ¿eh? porque son contrincantes bastante parejos los dos. Sí, exactamente, ya estamos por aquí, no habíamos puesto la capturadora para que se viera la señal y sí, vamos a darles de compras, van a comenzar los chicos de THS y tendremos un Chedraui modo espectador, es cosa de que se bajen los compañeros de THS para que ya comience esto, ¿no? Así es, este, yo ya estoy en modo espectador, supongo que yo ya no me voy a mover, este, bueno, ya solamente falta que estos chicos de THS se bajen y que el otro equipo suba para que ya demos comienzo a esto. Exactamente, vamos a esperar a que Univer, a que Univer se suba, perdón, se baje, parece que ya estamos listos, ahora sí, así es, vamos a darle, ok. Y ustedes a qué equipo le van, se están jugando un premio de dos mil quinientos al team ganador, intro y revamp y un intro al segundo lugar, este, vamos a ver qué equipo es el que se posiciona a la primera, el primer equipo que he invitado ya a la gran final, como saben estarán jugando a dos mapas, la semifinal y la final para darle oportunidad a los chicos de demostrarse, ¿no? Así es, este, va a ser un poquito más, más este, dinámico y un poquito más tardado, perdón que no es hablar, este, pero yo creo que es lo más conveniente pues para que los equipos en el primer match más o menos se conozcan y vayan calentando, ¿no? Y ya en el segundo match pues se va a jugar todo. Ok, vamos, vamos a darle, bueno, se me olvidó poner las voces, ya en la siguiente ronda estaremos poniendo las voces, pues vamos a ver la cámara, si tal, cómo se van a ir los chicos, van a ir tres a choque, uno de CGO no se mueve, uno de los chicos de MHLG no se mueve, así que eso yo creo que... Pero mira, comenzó tarde, así que los Locus tienen ventaja en eso, ¿eh? Así es, este, ya los Locus debieron de haber ganado un poquito más de ventaja, pero estos chicos de COC, este, ganaron muy bien posición, ¿eh? Incluso creo que ganaron Digger, ganaron Fuegos, y estos chicos de THS, el competitivo ese, quedó soplando, silbando la loma ahí. Strocky no se mueve, lo van a tirar, no sé qué pasa con ese chico, no se mueve ahí, ya van, tienen que reclamar esa baja con ese Digger, ¿eh? Así es, este, un buen Digger o una buena Gran Loo, y se le fue la conexión, se le fue la conexión a este chico de Strocky, bueno, estos chicos de THS comienzan un poquito mal, aunque ahí ese chico de Big Boss ya empareja las cosas. Pues vamos, vamos a ver, ya se emparejó, no creo que iba a caer, no sé, ese Locus va a caer, va a caer, reclaman la baja de Univer, así que, en THS, en serios problemas, ese Snoop estuvo a nada, a ese chico, ambi WZ de tirarlo, ¿eh? Ya cayó Big Boss, pero Big Steri mata a este chico de Stryker, este, y ya solamente queda él, ya lo veía, le van a llegar los dos, y bueno, estos chicos supieron aprovechar la ventaja. Ok, se van uno arriba, así que estos, estos compañeros de THS tendrían que invitar a otro, porque este, este Strocky se, se nos fue a media ronda, estuvo, de hecho fue de los primeros, creo que se unió, y comenzando la partida, pues se nos va, se nos pela, y bueno, vamos a ver, ronda de, de Franco, y pues vamos a ver la cámara cenita, los chicos, yo creo que de Locus, THS, tendría que irse, aguantar un poquito, y hacer, este, este, largo el match, para poderle, darle chance a unir a que se, a que, bueno, a que se una el siguiente chico, ¿eh? Buena, buena, va. Así es, este, bueno, Big Steri está jugando bastante bien, se lleva por segunda vez a este chico de, eh, Stryker, Strocky ya se une, se une en un muy buen momento, pero a Arsonitz muy bien con ese Sniper, jugando bastante, bastante bien, y bueno, uy, bastante bien este chico de Arsonitz con ese Sniper, haciendo, este, una doble ahí en, este, en feed, en pantalla, bastante, bastante, bastante bueno, y bueno, solamente queda Univer, y ya lo matan, y esto se pone 2 a 0, lo bueno es que, Strocky ya se unió. Ok, sí, ya se unió, vamos a ver si le dio ventaja de dos rondas a, a los, al, al team de ML, MHL, LG, y, este, vamos, es una, una dura, pues ya ventaja en, en una semifinal, cuando los dos, este, ya, ya estás emprendiendo a teams que ya, ya saben lo que es ganar, así que, eh, una dura ventaja, pero bueno, vamos a ver qué pueden hacer estos compañeros de THS con eso, eh. Así es, este, eh, en lo de mientras estos chicos de THS ya ganaron, este, Fuegos, y Univer ya se lleva a este chico de Stryker, Stryker está jugando un poquito mal, porque, eh, está muriendo bastante rápido ahí, Arsonitz, este, se llevó a este chico de, de, de Univer, pero bueno, termina matándolo a su compañero con la granada, y bueno, Amby se queda bastante, bastante tocado, ya van a ir por él, este, van a ir a presionarlo, creo, creo que no, se quedaron ahí, este, solitos, Entonces, esos chicos, y bueno, esos chicos de, 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 como que están juntos, yo creo que los chicos de THS deberían de empezar a encerrarlos. Exactamente, yo creo que lo que van a hacer, igual, y pueden aguantar a que salgan las, 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 las granadas, buenos, fuegos, se llevan a Amby, y solamente queda este chico en el respawn, yo creo que avienta, avienta FRAX, Creo que ya no tiene FRAX, así que, yo creo que los segundos de este chico están contados, ya cayó, y reclaman esa baja, y se van a ir 2-1, eh, todavía tiene ventaja esos chicos de MHLG. Así es, y bueno, eh, estos chicos de THS están jugando, eh, bien, lo que pasó en rondas anteriores, pues, fue que se les desconectó su jugador, y bueno, yo creo que tienen bastante oportunidad de remontar, eh, porque se ve un poquito, este, parejo, eh, se ve un poquito, eh, parejo esto, Exacto, pero cualquiera de los dos equipos, este, tiene las mismas, este, posibilidades para ganar, eh, THS está en un mejor momento, este, porque acaba de ganar la última ronda, y bueno, están tomando posiciones esos dos equipos, de las cuales THS tiene tres cuartos de mapa, eh, cuidado ahí. Exactamente es lo que te iba a decir, va a ser que los empiezan a encerrar en la parte ahí de, de farmacia, así que, pues, vamos, vamos a ver si, este, si los pueden, y empezar a pushear, ¿no? Así es, este, deberían de empezar a empujarlos, y más al chico que está ahí por la zona de, 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 de tinta que está completamente solo, eh, exactamente esa marca, muy bien marcado, ya lo van a respaldar por ahí su compa Swanky, eh, pero estaba bastante solito, eh, yo creo que esos chavos deberían de haber aprovechado, y yo creo que Stroki, eh, con el sniper debería empezar a moverse, eh, ahí lanzan una buena granada de tinta, este, cayó Stroki, creo, me, me parece que bueno es lo que tiene, este chico, eh, ahí se hacen, este, bucaque todos ahí, con esa granada de tinta, y bueno, el striker sale, eh, bien librado de eso, pero, estos chicos creo que están encerrados, y yo creo que THS debería de empezar a pushear. Exactamente, sí, a guardar, a guardar, este, las armas de mapa, para empezar a empujar a estos compañeros, porque, bueno, vamos a ver la cámara cenital, están dos y dos separaditos, podrían ir a, a lo mejor a tratar de darle a estos, este, locos que están en el área de afuera de electrónicos, estos dos, este, Bacteri, parece ser que el otro chico es, eh, Stroki parece ser, un Iber, podrían ir, podrían ir por ellos, eh, si quisieran, digamos, arriesgar algo, y tratar de recuperar, eh, posición en el mapa, pero bueno, vamos a ver que, que intentan, ¿no? Así es, este, ya se puso campeadito esto, eh, yo creo que los chicos de THS, con esa granada de tinta que va a agarrar Big Boss, eh, Big Boss, eh, justamente, deberían de irse a comer a ese chico de Swanky que está solo, eh, o si no, este chico de, eh, Big Boss, debería de empezar a moverse y a cambiarse del, 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 del lugar, porque él tiene el sniper, y yo creo que ese, eh, bueno, esa es el, eh, la arma que va, eh, que va a ser la, van a ir por Univer, eh, van a ir por Univer, creo, van a ir por Univer, por Baxteri, perdón, uy, Baxteri está bastante, bastante tocado, eh, muy bien, Univer, ahí se lleva a Anbi, bueno, THS ya tiene la ventaja, eh, solamente falta que sepan aprovecharla, exactamente, mira, ya este, pero no veo, yo no veo marcas, eh, este, por ejemplo, Univer tendría que marcar al que está ahí adentro de electrónicos, eh, a no ser que el call out esté ya viniendo de ahí, pero bueno, también es, ya, ya van a ir por este chico, son dos los que están ahí, vamos a ver si Baxteri no cae, porque le van a hacer el dos contra uno, Univer, Univer tendría que llegar buena, por parte de Univer que se va a llevar a Strike, uh, con esas, con esas tracks que aún tenía en mano, y bueno, solamente cae ese chico, Arsonit, y vamos a ver qué puede hacer, tiene 40 segundos, lo veo muy complicado, eh. Uh, estaba cruzadísimo este chavo, bueno, THS ya empata el marcador. Ok, aprovechamos para poner las voces de los chicos, y pues vamos a empezarlos ya a escuchar, esto ya se empata. Así es, eh, se empata bastante, bastante bien. Pues ahora sí vamos a escucharlos chicos, vamos a, a dejar que los protagonistas del match entren en acción con esa charla. Y ahora todos se van por el mail, para Digger y yo aquí solo, wey. Vamos, 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 vamos. Miren, esa granada no logró llevarse a nadie, eh. No, Swanky, super, super cruzado. Arsonit también, eh, bastante cruzado, bueno, ya cayó. Y le dan la vuelta a los chicos de THS, sorpresivamente ya con sus cuatro jugadores le dan la vuelta. Y, este, creo que tienen el, 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 este, pues la opción de empezar ya con esa de ánimo cuesta arriba, empezar a ir por ellos, eh. Así es, este, como te comenté cuando THS había, eh, ganado su, parece que hemos perdido el arcuate. La ronda tiene, eh, el ánimo. No, ya, 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 adelante, adelante el arcuate, parece que te dejamos de escuchar. No, este, comentaba que THS tiene el ánimo arriba y bueno, debería de aprovecharlo. Un saludo para Bayonetta que dice que si ya aprendimos a mandarse, a leer los saludos, pues sí, siempre los hemos, hemos leído. Un saludo, un saludo para Bayonetta y para el BCV98 que también pide saludos. Y sí, mira, ya se empata esto. Y, pues vamos a ver qué va a hacer. Arsonit tenía uno ahí, mejor emprende la huida, ya se no trabaja, se llevan a Swanky. Así que THS a nada de sacar, eh, su match, eh, perdón, su mapa, eh. Así es, este, están a punto de sacar su mapa bastante bien jugando estos chicos de THS. Ya se cayó a Arsonit, solamente queda Ambi, este, ahí Univer creo que ya lo va a matar, ya va Big Box. Ya lo, uh, pero Big Box se equivocó bastante. Se fue más adelante en Arve, pero bueno, THS saca la partida. Wey, no lo agarré, wey. Exactamente. Saca la ronda, le da la vuelta viniendo de 2-0 abajo. Y, pues vamos.